Gracias por ver el video 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 Somos uno, somos todos Es la raza que enciende esta tierra Es la sangre que corre en las venas Donde nace el grito nativo de hoy Somos uno, somos todos Uno y uno igual al otro Brillando como estrellas sobre el mar Y en el centro de esta tierra Brillará una luz nueva De igualdad, amor y libertad Somos uno, somos todos Somos uno, somos todos Somos uno, somos todos Llegando como estrellas sobre el mar Llegando como estrellas sobre el mar Llegando como estrellas sobre el mar Y en el centro de esta tierra Gracias por ver el video